Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina pero siempre viene a la esquina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ahí está! ¡Déjate de joder! ¡Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡La cachetona dice adiós una vez más con la promesa de volver y de cantar! ¡Se va la curta! ¡Se va la curta hoy diciendo adiós agradeciendo a la baleada de corazón! ¡El canto va a seguir! ¡Se va la cachetona! ¡Se va la cachetona! ¡Prendiendo en el final! ¡Se va la cachetona! ¡Trillando la vela! ¡Volverá para cantar! ¡A la catedral! ¡Se va la cachetona! ¡Eso era! ¡Se va la cachetona! ¡Prendiendo en el final! ¡Se va la cachetona! ¡Volverá para cantar! ¡Se va la cachetona! ¡Esta no va a seguir! ¡Se va la cachetona! ¡Aplausos! Bueno, la burla se despide por el fondo, así que para saludar a la cachetona los invitamos a pasar por el costado de manera pausada, con distanciamiento, cuidando los espacios, el protocolo. Y que no decaiga el aplauso porque la burla sigue atrás y los quiere escuchar, así que vamos arriba. Y cerramos así esta etapa, nos volvemos a encontrar en el día de mañana. ¡Fuertes, fuertes aplausos para recibir a la última Murga de la noche, que es la primera etapa que cierra completa! ¡Se abre el telón y canta Murga la cachetona! ¡Fuertes, fuertes, fuertes! ¡Se vuelve a presentar, aprender de esta fiesta que llama carnaval! ¡Siempre cantando con ganas de criticar al sistema del que aprendo! ¡Siempre se a escuchar, este año decidimos aprender cómo afinar y ser un colectivo, pero prohibieron la presencialidad, y mi razón no se puede ensayar. Mientras tanto, en este tiempo que sucede carnaval, lo mataron, lo robaron con la virtualidad. Yo pensaba que este año me iba a quedar sin bajanar, pero la burla joven hoy no deja de cantar. ¡Fuertes, fuertes, 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 fuertes Esperamos en donar Carnaval ¡Mamá! Mamá, no veo nada Mamá, no veo nada Gracias, no veía nada Estamos en el tablado, mamá, al fin llegamos Me trajiste Ay, sí, viejito, sí, ya te traje el tablado Mamá, mira allá arriba ¡En el muro! ¡Esto es Superman! Ay, no, Dieguito ¿Cómo va a ser Superman? Son las tarifas que están altísimas, pero tranca Porque la empresa no las paga Eso alto, alto, alto es la nafta, sube, sube ¿Nos afecta la nafta a nosotros, mamá? ¿Cómo nos va a afectar la nafta a nosotros, Dieguito? Ay, menos No ¡Mamá, mamá! ¡Mira toda la gente! ¡Ay, yo quiero un gorro de esos rojos! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡No! ¡El sueno de la empleada, Dios! ¡Ay, títeres! ¡Me compré a sus títeres! ¡Me encantan los títeres! ¡Cómo le explico yo, pobrecito tan chiquito! ¡Nosotros somos los títeres! ¡Qué! Una mano, una guardada, voy a todo, porque ellos ya No van manejando Fue Pino, yo el primero, voy a preguntar primero Ellos Fueron controlados Hay de medias, hay de los seres o marcos Son menos de los que los cotidianos Y después estamos nosotros Píteres de carne y muestros, los seres humanos Nos giraron igual que a Pinocho En un sistema bien organizado Donde todo está pensado Y queremos salir de cuando estamos atados En el niño le piñeron nuestros pales Impusieron muchas reglas para vivir Y en el niño se sienten a ser ordenados Siempre fuimos un perrito que dice que sí Elegimos nuestra profesión Buscando tener el mejor rol En esta sociedad es igual de la que no podemos apartar Por eso somos Píteres, píteres manejados Por eso somos píteres, píteres limitados Por eso somos píteres, píteres controlados Por eso somos píteres, píteres enredados Nos ataron al trabajo, la familia, los horarios Las costumbres y las reglas para vivir en sociedad Nos ataron al idioma, los domingos, los feriados Gatio Reino, el 370 y el Colorado de Omar Nos ataron en la tele En la radio y el hogar En la escuela y compras con mamá También en Twitter, en Facebook y Whatsapp Mercado libre y pedido ya Cortemos con todo esto de los acosos laborales Que hasta gente para que no van al telón tuvo que conseguir Y vamos a organizarnos por nuestros roles Por nuestros roles Bueno, a ver, por favor, silencio Yo soy maestra A ver que alguien me diga dónde me tengo que ubicar, por favor Hola, ¿cómo estás? Su rol acá es enseñar Y solo está para eso, no quieras improvisar A los niños vos vas a tener que adoctrinar Y no se te ocurra militar Ir a la playa porque te vamos a echar A echar Hola, ¿cómo vas? Soy artista, me gusta el arte Me gusta pintar Si en la vacuna no vas a ingresar Dame paz el verde ¿O te va? Sí Bonitos y gorditos ya nos vamos ordenando Por genero, edad, profesión, salario Mirá, y viene alguien, se viene a presentar Contanos vos quién sos, así te ubicas Atención todas las unidades Tenemos una aglomeración acá en el Canario Luna Hay tres hemburgistas arriba del escenario Sin tapabocas, sí Esperá, dijimos que Milico no, ¿cuál es? Sí, vos nunca dijimos que no, señorita Ana Paula Porque desalojaste a la gente en Santa Catalina, vos Porque reprimiste a los amores Y porque nos matás Vos no sos pueblo Bonitos y gorditos ya nos vamos ordenando Por genero de edad, profesión, salario Mirá, y viene alguien, se viene a presentar Contanos vos quién sos, así te ubicas Hola, buenas noches, soy cajero Tengo que cobrar, pero no sé dónde está mi caja Volve a tu casa Aunque no quieras Ya no te precisamos más Es autocarga tu reemplazo Y al seguro vos Te vas Te vas Hola, hola ¿Tienes algún lugar donde pueda descansar un rato? Porque hace 10 horas que no duermo, estoy trabajando Anda, anda a conseguir un colchón Un colchón o algo Anda a conseguir un colchón y un aplauso para la doctora, por favor ¡Aplaudan a la doctora! ¡Aplaudan a la doctora! Gracias, gracias Pero no soy doctora, es de larga la carrera Soy enfermera ¡Aplaudan a la doctora! ¡Aplaudan a la doctora! Quedaron ordenados por género, edad, profesión y salario ¡Qué loco que quedaron ordenados así! Si yo a todos les enseñé lo mismo, ¿no? ¡Vamos! Tira de las cuerdas Me enseñaron que a la justicia hay que respetar Si no era en la cárcel o en una salta voy a terminar No me enseñaron que se trata y hay poder La libertad se vende a quien la pueda comprar Me enseñaron a ahorrar del bolsillo del trabajador Pero el presidente duplica el suyo pa' vivir mejor Me enseñaron que con más no puedo olvidar Pero no que depende de una olla popular Me enseñaron que de noche sola puedo caminar Pero no me enseñaron que cualquier hombre me puede violar Tira de las cuerdas 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 Me enseñaron que para crecer debo vivir solo Pero no me enseñaron que el alquiler fue con cinco de oro Que los chorros roban por placer Pero no que la pasta y el hambre no lo dejan ver Me enseñaron que a mis hijos tengo que criar Ser buena mamá y sola maternal A mí no me enseñaron a ser un papá consciente Ni a pagar la pensión Ni tampoco estar presente Me enseñaron que a la autoridad debo obedecer Pero no me enseñaron que pensar con mi cuenta puedo hacer Construir cosas nuevas A mi compra luchar Por eso hoy nos vamos a desatar Tira de las cuerdas Tira de las cuerdas Tira de las cuerdas Y sabes que Sabes que Ahora que estamos así re empoderados Y redesatados Y re libres Sabes lo que vamos a hacer Sistema Te cuento lo que vamos a hacer Porque soy re Gil A mí no me caes bien Sistema O sea yo me di cuenta Tomé conciencia Que ahora todo estamos rechazados Pues sabes lo que vamos a hacer Sistema Te lo cuento así De una Crítica Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó Este 2021 Ha sido un año muy raro Van cambiando los ministros Por corruptos Por tarados Y cuando ya no le quede Otro inútil que poner El guillo de la tabona Un cargo puede tener Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó El pueblo salió a la calle A firmar contra la luz Una ley oportunista Bien clasista Multicolor Firme por las dos campañas Contra toda y la parcial Y aunque habrá referencia Queda mucho parcial Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó Escándalo con esturla En el velorio de la rañada Resulta tenía cobirse Y se hizo el chico Y no pasó nada No entiendo que nos sorprende Es una historia que no es ajena Si siempre violaron niñas Ahora viola la cuarentena Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó Salticón Cachetón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó Confita con los portuarios Y los compas de la cárcel Ocupan contra el patrón Contra el ajuste Porca y hombre Pero otras son las noticias En radio, diario y televisión Que en meses después del Barça Volvió Tinelli Y el fútbol Salticón Cachetón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó El fútbol se retira Y se ocupa para el dictado Después de veinte años Vuelve el hombre salivado Haces sorprendidos un poco Haces de cargo Pensá que el machismo De estar en tus comentarios Lo que pasa en Uruguay No es para estar relajado Mira los femicidios Aumentan a cada año Pudo ser tu hijo La vecina de al lado Pudimos ser nosotras Y nos hubiera el tablado Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó Salticón Cachetón Los títeres revelados Ven y que se armó No llegaron las facturas Estamos todos vacunados Tenemos reembajada En Armenia Porque ahorramos La educación en conflicto Con los docentes de paro Porque estudiar las artes Es un gasto pa'l Estado Mejor irlo recordando Que Arquimón Quiere otro cuadro Salpicón Cachetón Los títeres revelados Y se terminó Y se terminó Uriche Y nos desatamos Somos libres Criticamos Y ahora ¿Y ahora qué podemos hacer Hueso? ¿Qué decís? Ay, qué demás Que nos desatamos Porque mirá cómo me muevo Viene Hueso Queriendo tener protagonismo Un saludo ¿Qué más? ¿Qué más? Aprendí a desaprender Y eso es algo que debemos enseñar Desaprender lo que creo haber aprendido Indagar en lo profundo, criticar y cuestionar Que las ideas cambiaron, el tiempo ya corrió El mundo no es el mismo, la sociedad cambió Uno crece, eso intenta, ya no aprende a cuestionarse Eso no se arrepienta No es cuestión de años, es cuestión de ser Lo que aprendió tu niño, créeme, no está bien Desaprender lo que creo haber aprendido Atreverse a pensar y cuestionar el nido Y que no es fácil engordar En el mundo que aprendiste es Lo que nos mata, porque la trata El sueldo bajo, ser muchacha La discriminación, la desigualdad Que ser pobre no es delito, no hay que encasillar Tu silencio también tiene valor Mira tu beneficio por ser valor Escuchar, preguntar, siempre no es no Escuchar, preguntar, siempre no es no Bueno, y ahora que aprendimos y desaprendimos ¿Qué somos? ¡Dragadictos y alcohólicos! Yo no Yo no Pero si vos te borran de subir, vos te tomaste unos carbohidratos ahí Eso ya somos, vamos a hacer algo nuevo Yo que se ponele, no sé, murguista Y no es lo que dije justamente Sí, pero ¿qué es una murga? Ah, dijiste murga, qué casualidad Murga es el imán fraterno Que al pueblo atrae y lo quiza ¿Y vos quién sos? Yo soy la murga murga del Toti Pastrana ¡Pará vos! ¡Qué playa! ¡Nosotres somos! ¡Dame la M! ¡Dame la M! ¡Dame la U! ¡Dame la U! ¡Dame la R! ¡Dame la R! ¡Dame la G! Pero tengo la J, digo ¡Somos la murga! No, 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 no Dejen de discutir al pedo Queremos saber qué es una murga Todo Dicen que la murga es un bombo y un redoblante Nosotros tenemos bombo Pero no hay ni uno que cante Si dicen que son la murga Mejor que expliquen eso Hagamos una batalla y acabemos con esto Un, dos, tres y... Yo, 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 yo Nosotros somos la murga Y hoy vinimos al templado a rapear Yo sé que la murga no rapea Pero el cumplea y va a quedar re mal Te cuento que somos hippies Calopera la compa acá Nos maquizamos en el baño El jabón le hace re mal, pobre de vos Pero te digo algo ¡Chupada, la muerta! El tiempo me enseñó ya con los años Que la murga nunca pasa de moda Por eso debe ser que a los tablados Me llaman y a vos no te das bola El tiempo me enseñó como se pudo Que la murga nunca jamás rapea Por eso debe ser que yo te canto Mientras vos saludás a la platea Ahora ya hay que hacer así Para un poquito Yo, yo, no, 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 no Nos bañamos ¿Por qué? Porque no tenemos ni tiempo ¿Se nota? Nos dejaron en el punto arriba Y para allá ya no tenemos tiempo Y para bañarte tampoco tenés tiempo De vos, por lo que veo, viste Y no nos interesa un tablado pago ¿Sabés por qué? Porque los dos que son los Nos estamos despegados Acá Wow, tan despegado esto, eh Un despegado tan sus trajes No se puede ni bailar No se hagan los superados Que en cualquier tablado Su sueño es cantar Que bien autogestionado Estuvo más carnaval Uy, se los quedó el sucau Y los mandó a cagar Los mandó a cagar A cualquiera no se los quedó el sucau, boludo Era del sucau Y bueno, sí, después se los quedó el sucau Bueno, importa Yo, 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 yo Mira cómo nos movemos Tenemos la proximabilidad Mira cómo movemos la cadera Al ritmo de Borocotá Al ritmo de Borocotá Al ritmo de Borocotá Y si querés, te invitamos a un festi Que si bien es medio humilde, viste Y ahora por la pandemia no hay Te enseñamos a bailar Al ritmo de Borocotá No, no, humilde se ve que son Mirá cómo están vestidos Se les despega todo No, increíble, o sea, malo Igual yo no preciso ir a tu festi Ahí me va a encantar Yo ya te dije Ya tengo plata Que te encanta ir a nuestro festi Que las pibitas a gozar Toma Para después caminar impune Junto a todo lo que criticás Y mirá, te decimos algo A nuestro festi ya no entrás Vos, que ante él igual te enseñe la apuesta Vos, porque No, vos baja el brazo Deja mucho que desear No, un lindo tema el que trajiste Qué lindo lo que estás contando Es un tema bien complejo Muy complicado Ya sé que camino impune Cuando voy a tu festi Igual los tablados Fijate que de tu lado Tenés acosadores Tenés cuidado Yo no soy un parodista Yo subo a cantar Al escenario Es bien uruguayo Planificar la picada Mirá que nosotras no tranzamos Con la denuncia de varones carnaval Ningún machito En nuestro escenario Arranca De acá Sí, sí Vos, murga tradicional Pelate para espu Que está más perdido Que la calle reciendo Su primer recibo de suelo Gil Más perdido Que el zapado El pelado en casa Galicia ¿Qué se cree que son ustedes? ¿Ustedes quiénes son? La murja, hueso, murja No, no, no Dejen a la cachetona Que les cuenta Lo que es la murga para ellos Y eso es más fácil Hasta para estas son envidiosos Agüite La murga es para nosotros El poder cumplir un sueño Gritar desde la cultura Todo, todo lo que siento En contra de encarnavalo Tenemos la herramienta De poder comunicar Aunque estemos en una fiesta Para mí es una pasión Para mí que es de la unión Para mí de la teja A las mierdas Se picó Pa, pa, pa Porque en la teja ensayó De Jacinto Vera salió Esta es una murga Que quiere a los barrios Bueno, y la murga También es la pitu María Noel Penas Amiga, compañera Integrante de la murga De la novia de Héctor Que está por ahí Aguante Héctor Se abre el telón Y estamos todos maquillados Un micrófono libre El adiós menos pensado Hoy Con mucho amor Y el mayor de los respetos Te queremos cantar, Pitu Porque también son parte de esto Un, dos, tres, sí Murga, amor Frase tatuada en tus brazos La noche en la murga De tus carnavales Y tu voz que hoy Se escuchan los recuerdos Malta en carnaval De tu casa para la facu De la facu para el club La furia da los ensayos A brindar a tu salud Siempre dabas una mano Y tu oreja estaba ahí La jornada de vestuario Algún lío por ahí Un grito que nos falta Divagando por ahí Cantándole a la murga Y haciéndonos reír Y una frase bizarra Nos hacía explotar Tu locura desatada Nos invita a bailar Voz a rock Un gran abrazo Un consuelo Y una cama Tu canción Un consejo Un refugio Palabarra Tu amistad Tu fuerza y lucha Está presente Compañera Tu murga Hoy te dedicas De homenaje Aunque no quieras Alegre y soñadora La abogada No olvido tu canto Y tu voz a rock Que me abrazaba Recuerdos que están guardados Sacan sonrisas La fuerza mujer Murita Y tu voz Nuestro camino Vino hacia el cielo Me veo tu risa Te busco entre la gente Y hoy Subí conmigo Te busco entre la gente Y hoy Subí conmigo Bueno Bueno, no sé muy bien Cuál es el mensaje Pero hoy queremos Dedicarte este homenaje Porque sos parte De la cachetona Murga borracha Y mimosa De tu corazón Aplausos Aplausos Se terminó la historia Ya llegamos al final Un títere despierta Y flores en carnaval Se forma una murga Con ganas de aprender Y cantan la promesa De que ya van a volver Se forma un colectivo Que se empieza a cuestionar Se destruyen muros Que no se podían tocar La murga se interpela En su forma de ser Y si no despedimos Pues porque vamos a volver Salaralalalalalalalalalalalalala Lala Y desde el que en noviembre No se me voy a escuchar La puse de bonita Queriendo militar Y de ningún tablador La luce encandiló Escundido ya sin esperanza Con tapabocas Mestros de distancia La calle residió, y se escuchó a lo lejos, a la burga ensayar Se fue arrimando gente, y consiguieron club Y con un par de telas, que van creando Quienes hablados junto a la barriada, emocionados y desafinados La burga dijo adiós Y así nos vamos yendo, va perdiendo, no entiendo Cantando a la luna del sol, abrazando el mostrador Y contando los días, pa' que está despedida Se da el motor de arranque de una nueva presentación Y pa' volver a encontrarnos, en otros escenarios Yendo de barrio en barrio, haciendo oír nuestra voz Oír nuestra voz Y si un día no volvemos, igual no callaremos Se va cantando la burga, borracha y mi moza de mi corazón La calle con nadie dice adiós, una vez más Con la promesa de volver y de cantar Se va la burga, borracha y mi moza de mi corazón Y diciendo adiós, agradeciendo a la barriada del corazón El canto va a seguir, enseguiendo la barriada del corazón Se va la cachetona, entendiendo en el final Se va la cachetona, pillando la vereda Volverá para cantar adiós La cachetona dice adiós, una vez más Con la promesa de volver y de cantar Se va la burga, hoy diciendo adiós Agradeciendo a la barriada del corazón El canto va a seguir, enseguiendo la barriada del corazón Se va la cachetona, entendiendo en el final Se va la cachetona, pillando la vereda Volverá para cantar adiós, una vez más Con la promesa de volver y de cantar adiós Fuertes, fuertísimos aplausos para despedir a burga la cachetona Con la promesa de volver y de cantar adiós El canto va a seguir, enseguiendo la barriada del corazón Se va la cachetona, pillando la vereda Volverá para cantar adiós, una vez más Con la promesa de la barriada del corazón La cachetona dice adiós una vez más Con la promesa de volver y de cantar Se va la burga hoy diciendo adiós Agradeciendo a la baleada del corazón El canto va a seguir Se va la cachetona Se va la cachetona Trillando la vela Volverá para cantar Se va la cachetona Se va la cachetona Fuertes, fuertísimos aplausos para despedir a burga la cachetona Se va la cachetona El canto va a seguir Se va la cachetona Se va la cachetona Se va la cachetona ¡Vamos! Espera jackal ¡Vamos! 정pa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!